Hola a todos y a todas. Bueno, ya me conocéis. Soy José Luis Guirao, presidente de la Fundación Agua de Coco. Y hoy desde Madagascar y con motivo del co-colesterol quiero daros muchísimas gracias. Colaboradores, patrocinadores al Ayuntamiento de Alacuas, Torre Rodones, Cenes de la Vega y Puebla de Mazumet. Bueno, muchísimas personas, todos vosotros y vosotros, un total de 324 personas han participado en el co-colesterol. Hemos andado juntos y juntas 7.292 kilómetros y hemos conseguido una cantidad de 6.386,50 euros para luchar contra la malnutrición en el sur de Madagascar. Bueno, hemos conseguido una cosa enorme en este contexto complicado porque yo sé que ha sido difícil pero a mí disfrutad muchísimo. O sea, que desde Madagascar, la Fundación Agua de Coco y todos nuestros beneficiarios y beneficiarias os dan sinceramente la gracia. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!